¿Qué tal? Muy buenos días. Buenas tardes, queridos alumnos, rector, directora, licenciados, así como otro tipo de acompañantes que tenemos el día de hoy en nuestra conferencia del Día Internacional de la Violencia en contra de la Mujer. Soy la licenciada Catalina Flores, psicóloga del Centro Universitario Barnard. Vamos a ir desglosando lo que son los diferentes tipos de violencia, pero empezando por el concepto de lo que es violencia como tal. Por la Organización Mundial de la Salud, aquí tenemos a nuestra invitada que es Gwendoline Bravo Rodríguez, criminóloga también, compañera del Centro Universitario Humano y Mundial. Finalmente, vamos a ir desglosando, como dije, lo que es violencia, empezando por ese tema. Por la Organización Mundial de la Salud, es el uso intencional de la fuerza física contra uno mismo, así como con otras personas o lo que es comunidad, afectando la integridad, obviamente, psicológica, física de las personas. También vamos a hablar de lo que es la violencia de género. Primordialmente, la violencia de género es la que está en contra de las mujeres. Desde los micromachismos, porque sabemos desde que estamos chiquitos, nos enseñan a usar lo que es la cocinita como juguetes, para decir lo que tiene que hacer la mujer y lo que tiene que hacer el hombre. Desde el hecho incluso que una mujer a lo mejor quiere ser boxeadora o es parte de sus sueños, e incluso también quiere esta parte de jugar fútbol y se le discrimina, porque dudamos de lo que es su capacidad, hablando de micromachismos. También están otras partes de lo que es la violencia psicológica, económica, sexual, verbal, que finalmente sabemos perfectamente que la física es la primordial, la que más se conoce, pero desconocemos las otras partes. Por eso es importante, con todo mi público que tenemos el día de hoy, irlo desglosando y ver desde dónde proviene este tipo de violencia de género, que es en contra de las mujeres, haciendo hincapié. Incluso se da en los contextos laborales, así como familiares, pero incluso tenemos esta parte de justificarlo. Por eso, nuestra compañía del día de hoy, para que nos ayude a desglosar lo que es otro tipo de violencia. La tiré y le metió una patada en la ocupación. ¿Algo más? Le agarré las manos y le agarré en la cama y me subí arriba de ella para que ya no me agarré. Pero luego la agité. No la dejé, no la dejé, no la agarré, no la agarré, luego la agarré. ¿Por qué querías infligar tan dolor en tu esposa? Me puse celoso, porque pensé que ella me estaba engañando. ¿Crees que este tipo de comportamiento es común en México? Yo creo que sí. Pues todos los hombres somos un poco celosos, ¿no? De ahí viene toda la violencia, ¿ves? O viceversa, a veces también las mujeres son muy celosas y están molestas y molestas, y entonces el hombre ya no aguanta también y explotan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy la criminóloga Wendolín Bravo Rodríguez. Les vamos a hablar sobre los tipos de violencia física, sexual, psicológica, económica y laboral que existen sobre la mujer. En eso también les vamos a hablar sobre el ciclo de la violencia sobre las mujeres y cómo este ciclo, si no se rompe, la mujer vuelve al mismo ciclo de violencia y es imposible que la persona lo rompa si otro la obliga. Tiene que romperla por sí misma estos ciclos. El tipo de violencia siempre va a ir ejercida sobre la mujer. La física puede ser desde un pellizco, un aventón, que las mujeres sobre todo pasan mucho por alto. El económico en México es muy común que sea cuando la madre soltera mantiene solo a sus hijos o el padre en el divorcio se olvida de los hijos y prefiere ir de fiesta o mantener hijos de otra persona como si fuera soltero. Tenemos también la violencia laboral, donde está el acoso sexual en los lugares de trabajo, donde puede ser desde un pellizco, desde una insinuación, toqueteos. Tenemos también la económica, puede ser en el trabajo, cuando les pagan menos a la mujer que a los hombres. Tenemos un tipo de violencia también que viene dentro de lo sexual, el abuso, los tocamientos, lo que es también imágenes, sobre todo cuando les piden a ellos sus fotografías por alguna presión, por un chantaje, videos sexuales, sobre todo se da mucho en el sexting. Y son los tipos de violencia más comunes en México, en nuestros países, también a nivel nacional e internacional. Es muy importante lo que comenta aquí nuestra querida invitada, estimada licenciada criminóloga, Wendolin Bravo Rodríguez, porque en efecto vamos discriminando o haciendo menos estos tipos de violencia. Por ejemplo, lo que es la verbal, desde palabras altisonantes a las mujeres que sean denigrantes para ellas. Por ejemplo, también la física, ¿no? Vamos en aumento, que posteriormente les vamos a dar un obsequio a cada uno de los invitados, porque discriminamos desde un pellizquito, un empujoncito, pero son pasos de violencia física que van en aumento. También es importante porque, es cierto, en el contexto laboral se da mucho la violencia sexual, desde lo que es el acoso sexual, primordialmente, que hay diferentes tipos de acoso. Desde lo verbal y lo físico, ¿no? Desde el momento, como dice mi compañera, los tocamientos, y es que también por el hecho de ser mujeres, y lamentablemente que en México estamos muy vulneradas las mujeres, es como de te doy trabajo, a cambio de que, no sé, te dejes tocar. Obvio, porque esto no es deseado, pero también va de manera, pues, no voluntaria, y sin embargo se accede por lo mismo de que tenemos mujeres que sustentan su hogar o su casa a base del trabajo, pero pues tienen que acceder, lamentablemente o tristemente, a este tipo de situaciones, con tal de obtener un poco más de economía. Así como la económica también dice que castigan o se castiga a la mujer desde el hecho de quitarle dinero o aventarle el dinero en el piso, en el suelo, o decirle que ella no tiene la capacidad de ganar tanto como el hombre, por lo cual afecta o daña lo que es su integridad psicológica y emocional de las mujeres. No, no te dije culero. No, no te dije pinche viejo nervioso, te dije pinche viejo nervioso. A mí cualquier cabrón que te diga una chingada yo le respondo. Asustin, chésea. ¿Por qué me dices esto? Porque yo no te aguanto, porque siempre estamos... Porque te va a proteger chingar a tu madre. Por eso es importante que se desgruce todo este tipo de violencia. Igual, este... Que discriminamos. Por eso estamos en festejo del Día Internacional de la Violencia en contra de la Mujer. ¿Por qué? Porque realmente, o sea, sí sabemos perfectamente que muchas mujeres se quedan calladas. Y en efecto, como comenta mi compañera aquí, Wendorin Bravo, que es criminóloga, lo que pasa es que también las mujeres tenemos esta parte adictiva, de verdad inconsciente, de forma inconsciente, a lo que es el ciclo de violencia. De lo que es la luna de miel, que dura aproximadamente dos, tres, cuatro días como máximo. Y luego, posteriormente, viene la parte de la tensión, que es cuando recibimos este tipo de violencia. Y posteriormente, la reconciliación, que es adictivo. Y luego, otra vez, mi amor, perdóname, no vuelve a pasar. Mira, yo sé que la regué. Pero, por favor, te suplico que regresemos, que estemos en contacto, desbloquéame, etcétera. O, ¿sabes qué? Vamos a salir a comer. Y otra vez, se repite el ciclo. Realmente, como les digo aquí en mis estimados alumnos, no me dejarán mentir. Pero, tenemos esta parte de que caemos, de una manera u otra, por medio del chantaje, y por medio de la manipulación que tiene el hombre, pues caemos nuevamente en este ciclo. Y se vuelve a repetir. Finalmente, yo quiero dejarles como tarea, ustedes mujeres invitadas aquí en esta conferencia, que vean las ventajas y desventajas que tiene el hecho, porque vamos trabajando desde lo cognitivo, que tiene el hecho de pertenecer a un grupo violento, desde el contexto laboral, como se dijo, lo familiar y otro tipo de situaciones, a lo mejor, finalmente, sociales. Que pongamos atención a esto, porque se ha discriminado mucho, lo hemos normalizado. Tristemente, lo hemos normalizado. 11.26 horas. Se observa a Rautel cargar a Ariadna frente a los elevadores. Posteriormente, ingresa el cuerpo de Ariadna a la camioneta en el área de estacionamiento del condominio. Así que agradezco totalmente su presencia. Igualmente, aquí a nuestra querida invitada, una excelente compañera amiga. Y de verdad, que cualquier duda que tengan, se acerquen. Podemos prevenirlo, pero hay que empezar el cambio por nosotros mismos. No somos responsables de lo que nos hicieron, decía creo que un autor por ahí, sino que somos responsables de lo que hacemos nosotros en el día a día. Y lo que permitimos. Y veamos esta parte de cómo anda nuestra autoestima. ¿A qué se refiere nuestra autoestima? Desde la palabra viene auto, uno propio. Mima, estima, que sería como el sinónimo de autoestima. Amor propio. Pero finalmente, es el concepto en el que yo me tengo, empezando desde mí mismo, sea positivo o sea negativo. Finalmente, también esto de la autoestima dejamos que sea por parte de factores externos, como lo es lo familiar, lo social, incluso por nuestra pareja. ¿Qué recibimos? Etiquetas positivas, etiquetas negativas, situaciones que ya se desgrosaron ahorita, la violencia, la discriminación, las humillaciones, como parte de la violencia emocional también, o psicológica. Entonces, finalmente, permito que mi autoestima dependa de un hombre-mujer. Desde ahí estamos mal. De verdad, te invito a que empieces a tener esta parte de reflexión con tu autoestima, empezando por ti misma, así como este tipo de violencia que existen, que permitimos todavía hasta la fecha. Que ese machismo nos siga o prosiga marcando. Y es importante para nuestra vida, primordialmente por nuestra higiene mental y también por los hijos, en dado caso que tengas hijos, y los patrones que seguimos normalizando o las formas de vida que son finalmente dañinas o perjudiciales. Muchas gracias. Gracias.